Hola, soy tu amigo Pana y el día de hoy vengo a presentarte esta canción Esta canción se llama Resiste, es una canción muy especial para mí Cabe mencionar que la escribí hace muchos años Y es una canción muy especial porque cada vez que la escucho restaura mi corazón Y eso es lo que espero que haga con tu vida cada vez que la escuches Y esta canción dice así Vendrán cosas que te golpearán y te lastimarán y te harán llorar Pero verás que el Señor vendrá y te ayudará y te abrazarán Resiste, hay cosas en esta vida que molestan, son duras y da mucho corazón El tenerlas pero no puedes quitarlas, son como un aguijón Que molesta el caminar pero sirven pa' la canción Día con día se ve la televisión, cosas que dañan la mente sin pudor y sin compasión Y tienes que aguantar y seguir hacia adelante, mejor apágala, espero que no sea tarde Hay gente que te va a lastimar queriendo o sin querer Pero lo va a lograr y tienes que aprender Porque la vida que tienes es dura y eres solo una criatura Y tienes que resistir porque la vida realmente es cruda Te están bombardeando por radio y televisión diciendo que si no es moda tú no eres popular Pero te doy un consejo, mucho mejor Agárrate de Cristo y no los vuelvas a escuchar Vendrán cosas que te golpearán y te lastimarán y te harán llorar Pero verás que el Señor vendrá y te ayudará y te abrazarán Vendrá gente a decirte que tú no eres real, que eres un falso profeta y que tú sigues a Baal Que la música que cantas no proviene de Jehová Que solo buscas la fama y que lo tienes que dejar Se reirán de tus proyectos porque no hay capital Que para ser un ministro tienes que vestir formal Que eso de ese rapero no viene en ningún versículo Y que estando en la tarima solo haces el ridículo Pero hoy te digo no desmayes ni te canses Porque lo que tú proyectas no lo hacen los cantantes Tú proyectas bendición predicando salvación Cuando la gente te escucha le llega al corazón No temas ni desmayes en el valle de la muerte Nada te pasará si Jesús está presente Esto parecerá que te lo estoy cantando a ti Pero en realidad me lo estoy cantando a mí Vendrán cosas que te golpearán Y te lastimarán Y te harán llorar Pero olvidarás Que el Señor vendrá Y te ayudará Y te abrazarán No importa lo que diga la gente No importa lo que puedan opinar No importa Lo único que importa Es lo que Dios dice de ti Dice la palabra Que Él tiene Planes de bien para ti Y no planes de mal Ahí te dejo esa canción Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!